Estamos acá reaccionando al nuevo metraje de Black Adam, disculpen que no esté tan emocionado, que estamos un poco bajoneados por la noticia de que Superman no apareció hasta el momento, capaz aparece cuando termino de ver esto, pero ya lo veo complicado. Tenemos un nuevo metraje de Black Adam, así que vamos a verlo, a ver qué tenemos y ojalá haya algo bueno. Estoy bajoneado, pero bueno, olvidémonos un poco y pensemos en positivo. No son un regalo. Oh, qué bien se ve. Me gusta, sí, sí, sí. Oh, Dr. Fate. Qué bien se ven estos. Todos deteniendo a Black Adam. Tuvo una visión, me gusta. El mundo necesitaba un héroe. Pero me tienen a mí. Uf. Oh, la masa de Hawkman. Ofa. Tomá. Me gusta. Se ve muy bien. Se ve muy, 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 muy bien. Se ve muy bien, gente. En verdad se ve muy bien y me gusta mucho. Voy a seguir con el directo. Gracias por ver el directo. El videito este. Suscríbenle al like, lo de siempre. Me gustó, me gustó. Después se viene análisis y todo. Pero ahora, a seguir con el directo y rezar porque Henry aparece en estos últimos minutos. Ya me voy poniendo la máscara de payaso.